Luciano Hazán es miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Ha sido elegido como su primer relator por el propio comité. Además, abogado de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, asesor de la Subsecretaría de Política Criminal. Además, es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Luciano, en tu doble condición como argentino, que ha vivido muy de cerca la justicia, primero rogada a través de la Jurisdicción Universal y después practicada en la propia Argentina. Y además, como miembro de un comité de Naciones Unidas que tiene una repercusión importante y que contribuye o complementa, como decíamos antes, el ejercicio de esta Jurisdicción Universal, ¿crees que es un instrumento, que es una herramienta, que es necesaria la Jurisdicción Universal? Absolutamente. Yo creo que justamente la experiencia argentina demuestra la eficacia de la justicia universal. Claro que no deja de ser una respuesta compleja. Lo que sucedió en Argentina fue un proceso que tuvo muchos factores. Uno podría enumerarlo rápidamente. Comenzó con la CONADEP, la Comisión contra la Desaparición de Personas, que fue la documentación probatoria de lo que después fue el juicio a las Juntas y del resto de los juicios que siguieron. Después hubo retrocesos, que fueron las leyes de amnistía, el punto final y la obediencia de vida en particular. Después vinieron, aún en esta etapa de impunidad, los pequeños pisos de luz a partir de la búsqueda de las abuelas de sus nietos, que justamente tuvieron su parte, su cariz judicial y punitivo, inclusive con algunos juicios celebrados en este período y algunos procesos penales celebrados en este período. Después vinieron también los juicios por la verdad, con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Lapacó, llevado adelante por el CELS. También es muy interesante acá, en este período, la creación de nuevos actores, en particular de los hijos, que era una nueva generación de actores en defensa de los derechos humanos, en este caso la generación siguiente. En particular los escraches que se llevaron a cabo y que era el síntoma de este período de impunidad. Y después vinieron justamente también los pedidos de extradición del juez Garzón y de otros magistrados en otros países, como también en Italia y en Francia, que sin duda marcaron muy fuertemente este proceso que estábamos viviendo de lucha contra la impunidad y las amnistías. Después de los pedidos de extradición vinieron justamente decretos que decían todo pedido debe ser rechazado. Entonces hablamos siempre del proceso porque incluso ha tenido marchas y contramarchas. Y después vinieron la declaración por el Congreso de básicamente la derogación legislativa de las leyes de amnistía. Después vino la nulidad de las leyes. Después vino la declaración de inconstitucionalidad vía judicial. Y después llegó el año 2003 que sin duda ha dejado una huella visible y que realmente generó un brusco cambio en este proceso de búsqueda de justicia que tuvo que ver con el cambio de gobierno, un gobierno que entre otras cosas lo que buscó fue cambiar la composición de la Corte Suprema, que sea una corte más democrática, más legitimada, con otro compromiso en relación con los derechos humanos. También hubo, y esto es central, hubo mensajes políticos. Sin duda uno podría marcar uno, pero ha habido varios, que fue en el 24 de marzo de 2004, de alguna forma la entrega simbólica de la Escuela de Mecánica de la Armada a los organismos de derechos humanos. Y no solamente la entrega, sino el discurso que da el expresidente Kirchner, pero también Juan Cabandíe, un nieto allí, que de alguna manera marcaron un quiebre. Pero también hubo una serie de hechos políticos en esos primeros años que realmente tenían un significado importante. ¿Y por qué hago esta pequeña reseña de este proceso? Que mañana seguramente va a tener otra profundidad cuando el caos argentino se trate en una de las mesas. Porque me interesa en realidad, más que responder a la eficacia de la jurisdicción universal, me interesa tratar de plantearnos la pregunta de cómo y con qué. Porque después de este proceso, lo que empezamos a ver en Argentina, y a mí justamente me tocó comenzar a trabajar como abogado de las abuelas en el año 2013. Es decir, cuando estaba comenzando este proceso. Así que viví todos esos primeros años. Y yo podría describir esos primeros años, desde 2003 hasta 2007, 2008, como un proceso de fuerte incertidumbre. Y básicamente, lo interesante es cómo podía convivir la voluntad política firme y pocas veces vista e imaginable en términos de política criminal o política de persecución penal. Un estado que decía, no puede haber impunidad en relación con estos crímenes. Pero por otro lado, un sistema judicial que no encontraba la vuelta para poder avanzar. Entonces, uno puede decir, ¿cómo puede ser? Es extraño. De hecho, yo creo que es difícil encontrar una política de persecución penal en el Estado argentino más consistente y más firme que la relacionada con los crímenes contra la humanidad durante la dictadura cívico-militar. Uno podría pensar, ha habido políticas relacionadas con los secuestros extorsivos, que habían sido un problema grave a inicios de los años 2000, 2001. La cuestión relacionada con el robo automotor, el tráfico de estupefacientes, donde el Estado puso muchos recursos. Pero no ha habido ninguna que tuviera la consistencia y la durabilidad en el tiempo como esta. Sin embargo, nos enfrentábamos con este problema. No había condiciones en el ámbito judicial para que esto pudiera avanzar con la fortaleza que necesitaba. Y además con la masividad, porque no era hacer un juicio. No teníamos un caso de un crimen aberrante. Estábamos hablando de crímenes masivos. Entonces, a mí me parece que uno de los grandes desafíos es plantearnos cómo hacen los estados, cómo hacen los sistemas judiciales para poder lidiar con estos crímenes que tienen una gran complejidad. ¿Dónde está la complejidad? No son crímenes económicos que tienen la complejidad muchas veces de los números, de la necesidad de tener profesionales de distintas disciplinas, contadores, economistas, etc. Aunque mucho de eso también hay aquí. Pero básicamente sabemos la complejidad dada por el paso del tiempo, por la masividad de los crímenes, porque acá estábamos hablando de miles de desapariciones forzadas, 30.000 de acuerdo al cálculo que hacemos desde los organismos de derechos humanos. Por supuesto, la desaparición de las víctimas, la desaparición de los cuerpos, que esto claramente en términos de proceso penal es un problema. Y la clandestinidad en la que estos crímenes se fueron realizando. ¿Por qué entonces nos tenemos que preguntar qué era lo que estaba pasando? Y que de alguna manera sigue pasando. Porque sigue siendo un problema en nuestros sistemas de justicia, tanto en Argentina como en muchos otros lugares de América Latina en particular, la gran debilidad que tienen nuestros procedimientos penales, y no solamente el procedimiento, sino nuestro sistema en su conjunto. Uno, sin duda, es la integración del poder judicial, del sistema judicial. Lo que comúnmente se ha de llamar la familia judicial. Una verdadera casta, conservadora, antidemocrática, funcional a la persecución estatal de delitos, básicamente de jóvenes pobres, tanto de manera formal como informal, porque el sistema también permite una persecución irregular o subterránea de las conductas de los jóvenes pobres en nuestros países. Y por supuesto también, y esto ahora está llegando a nivel judicial, la persecución, perdón, haber sido funcionales a los mismos crímenes de la dictadura. Y por otro lado, las estructuras judiciales, no ya de las personas, sino de las mismas estructuras. Son justamente estructuras que están diseñadas hace un siglo y medio, pero que en realidad con orígenes hace dos o tres siglos en la lógica inquisitorial, y que están justamente armadas para perseguir este tipo de conductas a los jóvenes pobres. Entonces, se trata de, en general, jueces de instrucción muy ineficientes, que están acostumbrados a delegar absolutamente todas las investigaciones en la policía, policías que en América Latina no han todavía sido lo suficientemente democratizadas, no han enfrentado las reformas que son necesarias. Y básicamente es una estructura diseñada para encarcelar con o sin condena a las clases más desfavorecidas. Entonces, este proceso llevó cinco años. Entonces, ¿cómo es que se encaminó este proceso? Un proceso donde hoy en día se están realizando aproximadamente entre 10 y 12 juicios de manera paralela. Va terminando uno y comienza otro, donde ha habido ya centenas de condenas a los responsables de la dictadura militar. Entonces, en este contexto, ¿qué fue lo que pasó? Mi análisis tiene que ver, además, claramente, de la voluntad política del acompañamiento de la Corte Suprema a través de varias sentencias que fueron muy importantes en los primeros años después de 2003, en la reorganización que se hizo del Ministerio Público Fiscal, aún en condiciones muy complicadas y que no son las ideales. En Argentina se creó, en el año 2007, una unidad fiscal especializada para perseguir los crímenes de la dictadura. Que, de alguna manera, sumada al resto de los factores positivos, a mí me parece que terminó de permitir que se encamine este proceso de justicia. Entonces, ahora voy a pasar a salir de la Argentina para tratar de analizar la cuestión en virtud de lo que está pasando en otros lugares del mundo y de la jurisdicción universal. A mí me toca, ahora, desde el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, ver situaciones de desapariciones actuales en distintos países. Y estos problemas que veíamos en Argentina desde 2003 a 2007, 2008, uno los puede ver absolutamente en países como Colombia, como México, como Irak, países que han ratificado la Convención y por los cuales el Comité ha recibido peticiones de acciones urgentes. Las acciones urgentes del Comité son una suerte de avias corpus internacional que le permite al Comité, ante una desaparición forzada de una persona, muy rápidamente preguntarle al Estado, reclamarle por la integridad personal de esa persona y requerirle información sobre su paradero. Es, básicamente, una herramienta en buena medida de carácter humanitario, pero también de respeto de todas las normas de la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. ¿Y qué vemos en esas investigaciones? Lo mismo, la lógica del trámite. No hay investigaciones, básicamente. En algunos países, inclusive, lo que se hace es que se han creado bases de datos de ADN, como si esa fuera la solución mágica, y la única respuesta que tienen para los familiares es denos una muestra de ADN, y si encontramos un cuerpo, vamos a comparar ese ADN con la base de datos. Pero no hay ninguna búsqueda, y se supone que son desapariciones actuales donde la posibilidad de encontrar a las personas desaparecidas vivas son fuertes. Entonces, aquí a mí me parece que el mismo problema que encontramos en relación con la obligación que los estados tienen de investigar, juzgar y eventualmente sancionar graves violaciones a derechos humanos. En este caso yo estoy hablando de desapariciones forzadas, pero podríamos hablar de la tortura, que también surge de la Convención contra la Tortura, etcétera. Es una obligación que hoy por hoy tiene muchísimo desarrollo en términos jurisprudencial de tribunales internacionales, pero también tiene fuerza convencional, porque está plasmada en muchas de las convenciones, como decíamos. Pero también es un problema que podemos encontrar y analizar en relación con la jurisdicción universal. Porque yo creo que la pregunta también que nos tenemos que hacer, y acá de alguna forma este sería el núcleo del tema que a mí me interesa poner en la mesa, tal vez ni siquiera hoy podamos tener una respuesta, pero tal vez en el futuro me interesa que sea un tema que pensemos es, queremos que los estados ejerzan su jurisdicción universal, en defensa de los derechos de cada una de las personas que sufren graves violaciones a derechos humanos en cualquier parte del mundo, para poder luchar de manera eficaz contra la impunidad. Ahora, ¿con qué y cómo? La misma pregunta. Estos países que son muchos, que no están en condiciones de garantizar las propias investigaciones en su propio territorio. ¿Están en condiciones de ejercerla afuera? ¿Y por qué esto es importante? Porque uno puede decir, bueno, con que haya algunos países que puedan ejercer, uno diría, ahí podemos tener un camino, una luz en la lucha contra la impunidad. Pero a mí lo que me parece clave es la necesidad de democratizar la jurisdicción universal. Porque uno de los problemas que muy tempranamente se ha encontrado en relación con el derecho penal internacional, con la persecución internacional de crímenes que básicamente afectan a todas las personas, cada uno, digamos, sin distinción de fronteras, es la fuerte selectividad. Y esta justamente ha sido una de las críticas al funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Es decir, esta cuestión de que los estados perseguidos en general son los estados, perdón, las personas perseguidas penalmente son personas de estados que, por alguna u otra forma, han perdido la cobertura internacional. Países que en algún momento pudieron ser aliados de potencias poderosas, y en algún momento por llegar a alguna situación de crisis dejaron de ser aliados, y entonces ahí se abren los huecos para que la persecución penal de sus líderes, por ejemplo, pueda tener alguna forma de encarrilamiento en los procesos penales. Entonces, uno podría hacer un pequeño análisis comparativo y decir, ¿quiénes pueden ejercer la jurisdicción universal? Entonces uno dice, España pudo cuando estaba el juez Garzón, cuando estaba la fiscal que me acompañaba aquí al lado, Lola, ahora pareciera que dejó de poder. Argentina está pudiendo, en algunos casos, ejercer jurisdicción universal, desde mi punto de vista, por la experiencia acumulada de estos diez años. Más allá de sus deficiencias en términos de las deficiencias que les contaba antes de su propio sistema de enjuiciamiento criminal, yo creo que la experiencia de estos diez años le permite a Argentina posicionarse para poder ejercer jurisdicción universal. Pienso que la experiencia española tiene que ver también con experiencia que algunos actores judiciales pudieron haber tenido en relación con otros crímenes complejos, que les dio la experiencia y la capacidad para poder encarar este tipo de crímenes complejos. Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, pudieron. Ahora, me parece que el desafío es que muchos más países puedan. Y creo que esta es una de las claves para contrarrestar las presiones que un país puede sufrir de otras potencias, porque si son decenas los países en condiciones de ejercer jurisdicción universal, entonces va a ser más difícil para una potencia presionar a un Estado, porque va a haber otro sistema judicial de otro Estado que esté cumpliendo ese rol. Y no es lo mismo presionar a uno que presionar a diez, presionar a veinte o presionar a treinta. Y en este sentido, ya más en términos funcionales, desde mi punto de vista, uno de los grandes desafíos que debería afrontar un movimiento por la jurisdicción universal es la creación de unidades fiscales especializadas. justamente un poco la experiencia de Argentina, pero también de muchos otros países. Esto el Comité contra las desapariciones forzadas lo está viendo al analizar los informes de cada uno de los Estados. Estamos prestando mucha atención a la manera en la que los Estados se organizan para combatir la impunidad y para cumplir con sus deberes de investigar. Por ejemplo, cuando el Comité analizó Uruguay, se le recomendó la creación de una unidad especializada. Se destacó especialmente el funcionamiento de la unidad fiscal de Argentina, la de los Países Bajos, que es una unidad fiscal muy interesante, que además ejerce jurisdicción universal. Entonces, este tipo de unidades especializadas que podrían estar en mejores condiciones para investigar graves violaciones a derechos humanos en el ámbito interno, pero al mismo tiempo estar preparadas para ser quienes puedan ejercer la jurisdicción universal, a mí me parece que es una herramienta que hace a la eficacia justamente de la jurisdicción universal. E imaginemos más, imaginemos que tenemos 8, inclusive, fiscalías especializadas y que pueden hacer una coalición entre fiscalías especializadas, intercambiar experiencias y trabajar de manera complementaria cuando las condiciones políticas, como se hablaba hoy a la mañana de RealPolitic, no permiten que un sistema de justicia en un país determinado pueda ejercer en relación con alguna persona en otro país determinado la jurisdicción universal, cuando esta coalición pueda complementarse. A mí me parece que son temas para explorar que tienen que ver con estándares de política pública, inclusive. O sea, acá lo que los organismos de protección de derechos humanos internacionales tenemos que empezar a mirar, son justamente la existencia o no de estas unidades especializadas, la capacidad que los distintos organismos estatales tienen para oír a las víctimas, el profesionalismo para la documentación, la protección de los testigos que brindan declaración. Estos son temas que son importantes a nivel interno, pero también en ejercicio de jurisdicción universal. Incluso son temas que se complejizan. Cuando una persona tiene que declarar como testigo en la jurisdicción de otro país, estos temas que suelen ser graves a nivel local se pueden incrementar porque la persona, por un lado, obviamente hay cuestiones logísticas que requiere eventualmente un traslado o que se traslade el funcionario judicial que tiene que tomar la declaración, lo que requiere cooperación judicial. Pero al mismo tiempo la persona después vuelve a su país, está más lejos de quien está ejerciendo la jurisdicción universal. Esa protección que la persona que está dispuesta a investigar está muy lejos. La persona queda entonces de alguna forma desamparada. Entonces, las cuestiones de protección de testigos, de contención de testigos, son todos temas que hay necesariamente que ir abordando. También, por supuesto, la capacidad para identificar restos, tanto en términos de investigación forense como en bases de datos de ADN, que son centrales importantes. Lo que no pueden es ser la única respuesta. Tiene que ser una de las tantas respuestas que las políticas públicas brindan en este contexto tanto de cumplimiento del deber de investigar a nivel local y territorial como en el ejercicio de la jurisdicción universal. Y también, no menos importante porque sigue subsistiendo en muchas geografías, es la necesidad de eliminar para este tipo de delitos de graves violaciones a derechos humanos de la jurisdicción militar. Entonces, para cerrar, mi mensaje entonces sería es importante, inclusive para legitimar la jurisdicción universal, que sean más los países que estén en condiciones de ejercerla. De alguna forma, la idea que quiero transmitir es tenemos que trabajar también para democratizar la jurisdicción universal. tratar de evitar, por lo tanto, que el ejercicio del derecho penal internacional quede en manos de unos pocos países centrales y, sobre todo, que se extiendan las capacidades en los países en vías de desarrollo o los países que están en el margen del mundo, de alguna forma. Gracias. Luciano, había un montón de preguntas para ti, pero bueno, intentando compatibilizarlas todas. Dicen que los gobiernos, los estados, firman acuerdos, se someten a los comités, pero luego incumplen absolutamente sus obligaciones. Bien. Por ejemplo, ¿el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas puede obligar a los estados al cumplimiento de sus resoluciones? Eso de una parte. ¿Y en qué medida la jurisdicción universal completa o puede completar ese papel de los comités de Naciones Unidas? Sobre la obligatoriedad de las decisiones de los comités, todo depende de qué mecanismo se trate. Cuando el comité, por ejemplo, le ha hecho a España recomendaciones en el marco del diálogo que mantuvo tras la presentación del informe español, se supone que esas recomendaciones no tienen el mismo nivel de obligatoriedad que una decisión cuasi jurisdiccional si se presentara una comunicación individual ante el comité. Competencia que el Estado español no ha reconocido el comité. Y esto es importante para todos quienes están peleando desde aquí en España por la garantización de los derechos de la Convención como el resto de los derechos humanos. Sería muy importante que España reconozca la competencia del comité en el marco de los artículos 31 y 32. Y la otra... ¿Cómo se complementa precisamente esto con la jurisdicción universal? Yo creo que justamente hay complementariedad porque las luchas contra la impunidad deben entenderse como procesos. Entonces, son distintos caminos que hay que recorrer. De hecho, incluso yo creo que en Argentina, volviendo al análisis, el mismo rechazo de la jurisdicción universal, el mismo rechazo a los pedidos de extradición, en definitiva eso no implicó el juzgamiento de esos represores que estaban siendo requeridos. Pero, de todas formas, tuvo un resultado en términos de eficacia. Entonces, inclusive, uno podría replantear... Bueno, en realidad está bien planteado la pregunta de esta mesa. Es eficacia para la impunidad, no necesariamente para la jurisdicción universal. La jurisdicción universal, aún fracasando, puede ser eficaz en la lucha contra la impunidad. Entonces, claramente estamos hablando de procesos que son complementarios, instrumentos que son complementarios. Calcitos. Muchísimas gracias. Gracias. Y lo siempre nosathlonen su TOP1 Gracias por ver el video.